Que tenga un toque especial, que sea como más, un aspecto tan normal, que a veces se la ve, que no se apura tan, que quizás son una ropa muy bien, que sea que sin miedo, sea que todo no, si vuelve a ser. Un profesor antes de esta vez conocida, que nada, como la verdad con la vida, es simplemente diferente, si tú la ves a ser mío como hermano, que no se apura tan, que quizás son una mujer. 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 Tengo sangre de rey, el cielo no es mentir. Es decir, estás a pie que ando alrededor de mí. Has entendido bien, porque sabes que soy, que soy el rey. TengoThis en voz de ando alrededor de mí. Tengo esto a pie que ando alrededor de mí. ¡Va a decir que no es mejor! Tengo esto a pie, que sea el rey, perdón al alrededor de mí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!